Sigo por el camino del vagabundo Cansado estoy por el mundo de vagar Buscando hoy un amor sin descansar Un vagabundo del amor, encantando mi dolor Un vagabundo del amor, encantando mi dolor Busco en el cielo, busco yo sin descansar No hay un consuelo para mi pena vagar No hay un consuelo para mi pena calmar Un vagabundo del amor, voy cantando mi dolor Un vagabundo del amor, voy cantando mi dolor ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Que yo te estoy buscando, conténtame por favor Que yo te estoy buscando, conténtame por favor Un vagabundo del amor, encantando mi dolor Un vagabundo del amor, voy cantando mi dolor Que yo te estoy buscando amor Que yo te estoy buscando Te busqué por todas partes Y no me pude encontrar ¿Por qué será? Que yo te estoy buscando amor Que yo te estoy buscando Te busco por aquí, te busco por allá Porque Dios de ti lo contentará ¿Cómo? Que yo te estoy buscando amor, que yo te estoy buscando El cielo me ilumino, por eso te canto yo, te canto yo Que yo te estoy buscando amor, que yo te estoy buscando La rumba es buena y algo aguanto, no voy a ir, no voy a ir Encuéntrame si puedes mami Sigue el sabor con la bandita y su gente ¡Suscríbete al canal!